Es uno de los músicos afrodescendientes más exitosos, ricos, galardonados e influyentes del mundo. Pero también es tan talentoso como controversial y tan amado como odiado. Si no, pregúntenle a Taylor Swift. Estoy muy contento de ti, te voy a dejar de terminar, pero Beyoncé tuvo uno de los mejores videos de todo el tiempo. En el 2015, Kanye West se presentó junto a otras megaestrellas como Madonna, Beyoncé, Rihanna, Chris Martin y Daft Punk para promocionar el relanzamiento de Tidal. Un servicio de streaming musical que había sido adquirido recientemente por su amigo y socio Jay-Z, otro célebre rapero y emprendedor. Con Tidal, West y el resto de artistas copropietarios del servicio pretendieron desafiar a las grandes corporaciones discográficas y del streaming musical. Con una plataforma que, a diferencia de Spotify, no prioriza aspectos sociales ni algoritmos personalizados, sino que se preocupa por ofrecer alta calidad de sonido y contenidos exclusivos y por poner a los músicos en primer lugar. Sin embargo, en el 2017, Kanye West dejó de ser accionista de Tidal luego de una discusión financiera con su junta directiva. El cantante de hip hop exigió 3 millones de dólares porque, según él, el lanzamiento exclusivo de su álbum, The Life of Pablo, había atraído muchos nuevos suscriptores a Tidal, que hoy en día, ya sin West, entre sus promotores, está disponible en más de 60 países. Pero el inquieto y polémico rapero de 44 años no ha perdido la costumbre de desafiar a gigantes como Spotify, Amazon, Apple o YouTube y de intentar cambiar el rumbo de la industria musical. Ahora Kanye ya no quiere que sus canciones sean escuchadas en ninguno de los más populares servicios, sino más bien afianzar su propia plataforma de streaming. Así, hace unas semanas, y alegando que los músicos se deben quedar con ganancias mucho mayores que los bajos porcentajes que les ofrecen compañías como Spotify, el artista lanzó su décimo primer disco, Donda 2. Pero este solo se puede escuchar de manera exclusiva a través de su propio gadget, el Donda Stem Player, una plataforma física de streaming musical y dispositivo de remezcla de audio. Desarrollado por la empresa tecnológica británica Cano Computing, en colaboración con el propio West. Este peculiar reproductor musical, más o menos del tamaño de un jabón, que tiene 8 GB de capacidad de almacenamiento y conectividad Bluetooth y USB-C, cuesta nada menos que 200 dólares en los Estados Unidos. Así que, como era de esperarse, el nuevo álbum de Kanye se convirtió en el más pirateado del mundo. Y claro, las reacciones no tardaron. Y por ejemplo, Apple le retiró un auspicio de 2 millones de dólares, algo que parece no importarle mucho a West, quien declaró que ya era hora de liberar a la música del actual sistema opresor. A Kanye West se le considera un gran conocedor de su industria, en su condición de experimentado productor discográfico, pero su nueva y arriesgada jugada ha sido duramente criticada por otros músicos, como el vocalista de la célebre banda de heavy metal Slipknot, Corey Taylor, que calificó a Kanye de imbécil para abajo por estar desconectado de la realidad y por hacer tan inaccesible y costosa su música. No obstante, más allá de la piratería y las críticas, al Stem Player pareciera no estar leyendo mal. Y según el rapero, arrancó a buen ritmo con miles de unidades vendidas. Además, ha sido alabado por muchos entendidos que han elogiado su diseño único e innovador, así como su facilidad de uso y su tecnología. Y es que este dispositivo, que cuenta con su propia web y su propia app oficiales para agregar temas, te permite no solo escuchar música, sino editarla y remezclarla, gracias a sus botones y controles sensibles al tacto y a su inteligencia artificial. Pero, ¿tú qué opinas? ¿Te gastarías 200 dólares por escuchar canciones y por poder hacerles tus propios remixes? En todo caso, ya sea que ames u odies al siempre provocador Kanye West, no se puede negar que siempre intenta dejar huella en la música. ¡Gracias!